Y no es normal lo que causas en mi Es un extasi cada vez que te miro Un día te vas, otro vuelves aquí Y es que esta vuelta ya no tiene sentido Como tú no he visto otra jeva Es que tu flow la mente me altera Combinamos como la luna y la tierra Como combina tu Nike con mi nubera Adicto a ti mami siempre recaigo Tus besos, tu cuerpo me pusieron psycho Lo hacemos en el Tesla, pongo el autopilot Tu vistes de Prada y yo de Baby Milo Adicto a ti mami siempre recaigo Tus besos, tu cuerpo me pusieron psycho Lo hacemos en la Tesla, pongo el autopilot Tu vistes de Prada y yo de Baby Milo Y si quieres te caigo Solo no me llera más de lo necesario Porque tú aquí sigues brillando No quiero que sea un casi algo Ahora tuve el hombre en el combo channel Prendíamos los filles y nos habló Philip Lane Cabeza a los pies, mami te soy fiel Y ahora te recuerdo si me ponen a fail Y ahora te recuerdo si me ponen a fail Tocan su gloss, Kylie en su voz Ya recaigo, baby lo siento Pa' compensarlo lo hacemos el asiento La nota en alta me tiene contento Me gusta tocarte, billetes cuento Mami le caigo, mami le caigo a donde tú estés Siempre me llama y te quito el estrés Toda dolorosa, fragancia Chanel Le damos el corte sin ser descortes Y wow, baja en slow Ella perreando, no pierde el flow Escucha mi tema, alza su voz Fragancia de Hugo en la cama soy su voz Adicto a ti mami siempre recaigo Tus besos, tu cuerpo me pusieron psycho Lo hacemos en la Tesla, pongo el autopilot Tu viste de Praga, yo de Baby Milo Adicto a ti mami siempre recaigo Tus besos, tu cuerpo me pusieron psycho Lo hacemos en la Tesla, pongo el autopilot Tu viste de Praga, yo de Baby Milo Como tú no eres otra jeva Es que tu flow la mente me altera Combinamos como la luna y la tierra Como combina tu Nike con mi nubera Como tú no eres otra jeva Es que tu flow la mente me altera Combinamos como la luna y la tierra Como combina tu Nike con mi nubera Combinamos como la luna y la tierra O son David Gracias por ver el video.